Hola a todos, bienvenidos, yo soy Fackwot y hoy estamos en Blooms Tower Defense Battles Y... ahí acá estoy Vamos a recolectar el Regional Elder World Vamos a apertar el World Red World, ahí tienen los rankings Y vamos a activar el sonido muy bien Tengo que contarles qué pasó Dejé de grabar porque no tenía ganas Pero ahora sí, ¿sí? Prácticamente eso pasó, no tengo que dar ninguna otra explicación Ahora sí, me dieron ganas Y además es algo que me entretiene Y... Se notó cuando cambié, cuando dejé de grabar El cambio se notó Pero bueno, ya estoy Ya estoy de nuevo, ya voy a empezar a ser más o menos activo Y ahora empezaron las clases en mi país, Argentina Así que... Vamos a bajar un poco de volumen, primero de nada Pero bueno, así que voy a tratar de ser... De tener continuidad Pero no creo que pueda subir un vídeo por semana Que como estaba haciendo Tal vez subiré un vídeo cada dos semanas o algo No sé Algo se me va a ocurrir Muy bien Me borré la otra cuenta y creé otra Porque tenía ganas, la verdad Y nada más, tengo estas torres Algunas mejoras ¿Sí? Prácticamente tengo otras torres Pero no todas las mejoras, ¿sí? Pero bueno Vamos a... Elegir estas torres Tres torres Y vamos a elegir la villa Elegir no, nos tocó la villa Así que... Toca el E-game Con un jugador que tiene 90% de efectividad Nosotros tenemos 20 victorias y 5 derrotas Bueno, está bien ¿Sí? Está bien, la verdad que... Bueno Es un promedio bastante bueno, ¿no? Supongo Vamos a empezar a... ¿Cómo empezaba yo? Ya... Uff... Que hace... También hace bastante que no juego esto Eh... Sí, vamos a empezar con el mago Vamos a mejorarlo Vamos a esperar y comprar el rayo luego Vamos a decirles que compré una silla cómoda Ahora no creo que se sienta... Sentirá el ruido de otra forma Ese es el ruido que hace Antes tenía que... Era muy incómodo Esta silla de escritorio compré Estoy muy feliz, muy cómodo El rival tiene ninja Probablemente lo... No, no... Tenga que poner algo más Si no quiere que... Los globos se le escapen Yo espero un poco más Bien, ahí puso un mago Bien Yo también voy a poner un ninja Hoy no me cansó el dinero Para comprar el rayo No Se fue un globo rojo Perdimos una vida Bien Ahí compramos el ninja Ahora compramos el ninja Ahí compramos el rayo Ah, dale Ah, 499 en serio Muy bien Vamos a ponerle un strong Que ataque al más fuerte Por las dudas que vengan Globos rosas Uno nunca sabe De momento aguantamos No hace falta poner nada más Porque el rival recién Nos está mandando Globos rojos Nosotros tenemos 300 Ding con boost Y estoy ahí De mandarle algunos Globos rosas Porque solamente Tiene para atacar esta parte Y pasan de nuevo los globos Y probablemente Se le complica un poco Sí, ahí está Ahí está Ahí está perdiendo vidas Ahí van a pasar Algunos globitos Muy bien 146 tiene No importa No vale la pena La verdad Vamos a seguir Mandando globos Agrupados De todas formas Les estamos haciendo Perder bastantes vidas Podríamos rollarle Con globos Negros Pero no La verdad que no Ahora el rival Probablemente nos ataque A nosotros De todas formas Está perdiendo bastantes cosas Muy bien Ahí está Nos está atacando Y yo creo que voy a comprar La bola de fuego Porque es un ataque más Y vamos a comprar Muy bien Vamos a comprar La mejora de ninja Que ataca 4 globos Sí Está llorando Porque su ataque no funcionó Pero no pasa nada Esto no se decide Aún todavía Esto no se decide Aún todavía Guarda Eso tiene mucho sentido Tiene otro sentido Me va a recibir De profesor de literatura Yo Sí, sí Yo sé No, en realidad no Porque Me imagino El profesor de literatura Con los errores Más graves del mundo O sea No Eso sí que no No me gustaría ser Profesor de literatura No tengo claro Que voy a estudiar todavía De todas formas Falta Bien Tiene un mono Puso otro mono De ninja Y yo de momento No sé qué poner Podría poner otro Mago Vamos a poner otro ninja Ahí Vamos a mejorarlo Ahí ataca acá Eso es bueno Tenemos para globos Camuflados No Vamos a comprar esto Muy bien Y Vamos a mejorar No Bueno, sí Probablemente me cueste La partida Eso Tenemos las mismas Mejoras Solamente con un poco más Menos distribuidas Vendría a ser Y Tiene un cobra Y yo voy a atacar No me lo voy a andar Diciendo con esto Vamos a atacar Vamos a atacar Creo que esto es GG No, sí Es partida Vamos a poner un ninja acá Para nada Para qué Bien, ganamos la primera partida El regreso Chan, chan, chan Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien El mismo mapa Y contra el mismo jugador Aparentemente 90% de victoria ¿Será el mismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es el mismo o no? Bien Barco, mago, cañón Barco, mago, cañón No sé si llevar el barco Por ahí llevar submarino Aquí toca de Unus El ingeniero Muy bien Bueno Bien Sí Bien Estaba pensando que Si es Si es conveniente El submarino El ingeniero En este mapa Y yo creo que sí Como verán también Me cambié de nombre FacuBot Youtube Y Antes tenía FacuBot 2000 Pero mi canal Se dejó de llamar 2000 O sea Mi canal se dejó de llamar FacuBot 2000 Para cambiar solamente A FacuBot Youtube Muy bien Tenemos el mismo Bueno, rival Usando probablemente La misma estrategia No sé si es el mismo rival Porque tenía el mismo Porcentaje de victorias La verdad que no lo sé Pasó un auto Haciendo un terrible ruido No, no es un auto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parecía un camión O algo No sé Pero el ruido que hizo Me tuve que sacar Los auriculares Para escuchar mejor Pero no No pude No pude identificar Aún así Muy bien Vamos a comprar Las Inch Nails Que lo que hacen es Que la tachuela O lo que tira esto El ingeniero Principal Reviente más Globos Nueve Me parece Mientras tanto Nosotros vamos a mandar Algunos globos Ahora que lo pienso No tiene buena defensa El rival Podríamos Filtrar algunos globos rosas Entre la cortina De globos rojos Y azules Bien, compró el rayo No me sirve de nada Ahora Gasté bastante dinero En eso Muy bien El ingeniero El ingeniero Perdón El ingeniero Sí Defiende muy bien Los globos rosas Muy pero muy bien Y eso Tener el ingeniero Que defiende Que es muy barato Que defiende muy bien Los globos rosas Y los globos negros Nos da acceso A tener Un poco más de dinero Para poder gastarlo En globos Bien Ahora sí Que no Vamos a poner El submarino Por acá Muy bien Ahora sí Que se me estaba Complicando un poco Muy bien Ahora sí Quedaban algunos globos Que el ingeniero No iba a poder atacar Esta torre está así Pero no iban a alcanzar Se iban a Se iban a seguir Su camino Hacia la salida Por eso puse El submarino Para pararlos Bien El rival tiene ninjas Parece ser el mismo Las mismas torres No sé Bien Nosotros Tenemos 474 Vamos a ahorrar Es una locura Lo que tenemos Una Una completa locura El rival está mandando Globos rosas Globos blancos No sé Con qué fin Y Un poco más El rival está mejorando El ninja Yo quiero Mejorar los Barber darts Airboard darts Y me sigue Pasaron Desde el primer video Que yo pronuncio mal eso Siempre pronuncié mal eso No me puedo salir Voy a practicar detrás de cámara Qué ridículo Tengo que practicar detrás de cámara Bien Vamos a ponernos First Vamos a mejorar A un mago Que detecte globos Conflados Y vamos a ahorrar Para comprar El rayo Probablemente Lo ataquemos De nuevo Ups ¿Qué tiene? Ah Me atacó un globo Pesado Me atacó con globos Pesados El señor El señor jugador Y está siguiendo Sin hacer nada Se terminó De analizar Mi computadora En serio Ahora Ustedes no lo van a ver Pero acá hay un cartel Probablemente sí Porque se ve Bueno, fuera Cartel Ya está Cuando una pestaña Se pone adelante De lo que vendría a ser El juego Se ve el mouse En vez del mouse Del juego Vendría a ser Bien Tenemos otro Pusimos otro Submarino Un poco más de soporte Este lo vamos a poner En Strong Que está aquí Más fuerte No, en realidad No, no me sirve Bien Vamos a atacar de nuevo Supongo Por ahí esperamos Esperamos Por ahí es un poco más largo Es un poco más larga Esta partida Vamos a mandar un poquito Más de globos Tenemos 557 El rival está mandando Globos Conflado Aguanta Atención con eso Atención con eso Muy bien Los submarinos Son muy buenos Sobre todo Porque El advanced intel Nos permite Les permite Atacar al rango De otras torres Y si esta torre Por ejemplo El mago Que detecta Globos camuflados Entonces En el rango De esta torre Los submarinos También van a atacar Y detectar Globos camuflados Esa mejor Está muy útil La verdad Ustedes ven Que frené Un ataque Bastante Bastante Tocho Por decirlo De alguna forma Acá Vamos a comprar Más submarinos Para los mobs Porque la verdad Que sirven Sirven bastante Porque atacan Bastante rápido Los dardos Se dividen en 3 Así que Los proyectiles Son 3 O sea El daño Por proyectiles De 3 Y 3 Ahí 3 3 3 3 Yo creo que Los mobs Los hace trizas Encima 4 Es terrible Yo creo que Si mandas un mobo Ahí No dura nada Vamos a comprar Esto y eso Muy bien Y ahora mejoramos Ambas mejoras Estas mejoras Que nos quedan Muy bien Y nos falta Uno más para eso Y como podemos atacarle Bien Podemos comprar un BFI Una navecita De estas rojas Porque no Tenemos bastante dinero Para hacer eso También lo que quisiera hacer Es poner un cañón Acá Eso mejor Ahí Un cañón Para que defienda Un poquito Muy bien Podemos comprarlo Y ahora si Vamos a mandarle Un BFI Pero vamos a ahorrar un poco Cosas que tengo Que comentarles Se viene Una serie Distinta al canal Aunque no se Porque tengo que Tomarle la mano Solamente voy a decir eso Si Solamente Tengo que tomarle la mano Nada más Bien Vamos a esperar A la ronda No Falta mucho Para la ronda 22 Mandamos el BFI Vamos a ver si El rival se puede defender De eso Yo creo que no No te quiero tirar Mala onda señor Señor player No te quiero tirar Mala onda Pero creo que no Puedes defenderte de eso Muy bien Ahí puso un cañón Puede que si No, no creo La verdad que no creo Pero vemos que hace el rival Bien Está dañando un poco Las cosas La torre Vamos a mandar Algunos globos En caso de que Se defienda exitosamente Well done Me dice well done Bien hecho Yo le mando Un signo de ok El rival Podía haber comprado Un mob mauler La mejora esta Que Ataca Le hace más daño A los mobs Para defenderse Pero no sé Lo veo difícil La verdad que Nada Era muy difícil Con las torres que tenías Con las torres que tenía el rival La veía muy difícil Muy bien Ganamos esta partida también Ganamos las dos partidas Ahí está Cero GG Dos victorias Dos partidas Dos victorias Así que bueno Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Y No sé que tengo que subir La verdad Volví así Repentinamente Y Tengo que ver Que video tengo que subir Que video no tengo que subir Así que Probablemente haya Una Una serie de videos Así en este fin de semana Días en el que suba Un video Por ahí subo un video Por día Este fin de semana Y O sea Hago eso nomás Así que bueno Nos vemos en el próximo video Y chau 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 Gracias por ver el video.